Bueno, nosotros abrimos al público el lunes 11, después de las vacaciones durante el mes de enero y los primeros días de febrero estuvimos ordenando, acomodando las estanterías y todo para poder empezar. Durante el mes de febrero la biblioteca está abierta en un horario especial de verano, de 8.30 a 11.30 y de 16 a 20 horas. Luego ya cuando comienzan las clases extendemos el horario de la tarde para que todos puedan tener tiempo de venir a la biblioteca. Exacto, arrancamos el año y uno piensa en todo aquello que puede ir sumando a la biblioteca. Sabemos que todos los años ustedes van a la Feria del Libro a comprar y a renovar los títulos para la biblioteca y este año con una propuesta especial para que el socio se sume y colabore. Sí, bueno, todos los años nosotros vamos a la Feria, este año ya tenemos la fecha que es el 3 de mayo y bueno, hemos estado haciendo como siempre nuestros listados en base a lo que los asociados nos van pidiendo los títulos nuevos que nosotros vimos que salen y que sabemos que a nuestros socios les pueden interesar y realmente hemos visto que los costos de los libros son altísimos porque los libros rondan los 800, 900 pesos y bueno, ya sabemos que el aporte que todos los años hace con Avid va a ser similar al del año pasado más allá que no contempla la realidad y bueno, pensando cómo hacer para poder traer la mayor cantidad posible de material este año le vamos a pedir a nuestros socios una colaboración especial para la compra de los libros la idea es, nosotros tenemos confeccionado un listado, la campaña se llama Más Libros tenemos confeccionado un listado que, como te decía, es según lo que nuestros socios nos piden por supuesto el listado está abierto, se puede agregar todo lo que la gente quiera sugerir y este año le hemos agregado al listado los precios de los libros entonces nosotros invitamos a los asociados que quieran colaborar con un aporte económico para un libro determinado, o sea, porque hay personas que dicen me gustaría leer tal libro de tal autor o de tal autor todos los libros posibles bueno, entonces pueden seleccionar de ese listado uno o dos libros los que quieran ellos colaborar y hacer su aporte nosotros, nuestro objetivo es reunir el 50% del valor de cada uno de esos libros eso asegura que ustedes cada libro que llegue al 50% nosotros lo vamos a comprar sí o sí, digamos y bueno, las personas que aporten a ese libro específico van a ser los primeros en leer porque a veces pasa con títulos muy pedidos que todavía no llegaron a la biblioteca y ya tienen una lista de reservas y medio como que hay una pelea no, guárdamelo, no, pero la otra vez me lo guardaste primero a mí, guárdaselo primero a mí va a tener prioridad entonces va a tener prioridad la persona que aportó para ese libro y también nosotros le ofrecemos a cada persona eso cada uno nos dirá si quiere o no en la portada del libro la idea es que figure que ese libro es parte de esta campaña Más Libros y que fue adquirido gracias al aporte de tal persona o de tales personas si las personas quieren, si no quieren por supuesto que no lo vamos a hacer hay gente a la que le gusta y otra gente a la que no así que bueno, el listado ya está ¿a través de qué vía la gente puede elegir el aporte a cuál o algún determinado libro? bueno, el listado por el momento lo tenemos en la biblioteca así que cuando los socios se acercan a cambiar los libros, a buscar material pueden consultarlo y hacer el aporte y en unos días más lo vamos a estar subiendo a las redes para que también por ese medio puedan consultarlo puedan sugerir, bueno, tal libro me gustaría, no está en la lista nosotros lo estuvimos viendo porque por ahí nos sugieren títulos que tal vez a veces no están publicados o no están a la venta en el país porque hoy en día uno accede a un montón de información pero que después, bueno, vemos que no que es un libro solo editado en España o cosas así pero mientras sea un libro editado en la Argentina o que se venda en la Argentina que se pueda adquirir cuando llegue al 50% de su valor lo vamos a comprar ¿cuáles son esos autores, esos títulos por ahí que están ocupando los primeros puestos de ese listado? y bueno, en lo que es literatura, digamos novelas argentinas hoy en día Florencia Bonelli, Viviana Rivero, Gloria Casaña Florencia Canale que son todas autoras de novelas románticas, históricas y después, bueno, por ejemplo en lo que es suspenso se están leyendo mucho bueno, Kastenbach es como ahora sacó un libro nuevo que continúa o que retoma la historia del psicoanalista que muchos han leído y se han quedado ahí pasmados con la historia y después hay varias autoras suecas, finlandesas del norte de Europa, digamos que escriben un suspenso que es muy interesante y que... también son pedidos también son pedidos sí, sí, sí bien, bien sabemos que también van a comenzar comenzaron a implementar un sistema distinto que tiene que ver ya con con lo que pueda aportar la tecnología de cómo pedir los libros cómo registrarse contanos un poco sobre eso sí, bueno, nosotros ya hace un tiempo que usamos para catálogo para hacer el catálogo de la biblioteca un sistema que se llama DGVP que desarrolló Conavip especialmente para las bibliotecas populares ese sistema brinda también la posibilidad de hacer los préstamos registrarlos en el sistema y no tener el sistema manual de fichas que es por ahí engorroso en cuanto a bueno, el espacio que ocupan las fichas la cuestión de qué sé yo por ahí se nos engancha una ficha con otra y no encontrar la ficha de ese socio bueno, todas esas cosas que la gente que viene seguidora de la biblioteca sabe que pasan también para rastrear por ahí algún retraso de algún libro entonces, bueno ya el año pasado hicimos una prueba con un grupito de socios para ver cómo funcionaba este sistema porque había algunas cosas que había que ajustar y que digamos como estaban diseñadas no nos servían específicamente a nosotros pero el sistema tiene la posibilidad de que cada biblioteca adapte las cosas a su funcionamiento porque uno tiene por ahí distintos criterios de préstamo o de renovación o de reserva para el material entonces cada biblioteca puede configurar el sistema a su manera ¿y cómo es el procedimiento? ¿cómo se hace? no, el procedimiento es fácil porque digamos cuando la persona va a llevarse el libro nosotros ingresamos a la ficha de esa persona que está en el sistema digitalizada y claro y cargamos por el número de inventario el sistema toma del catálogo directamente y registra que tal persona tiene este libro prestado y que el vencimiento del préstamo es en tal fecha entonces, bueno como te decía eso nos permite a nosotros por ejemplo si estamos buscando un libro lo buscamos en el catálogo y nos va a aparecer si está disponible o si fue prestado a quién fue prestado y en qué fecha debe devolverse en un futuro que todavía no lo implementamos porque queremos estar bien ágiles nosotros con este sistema vamos a habilitar a cada socio para que el socio desde su casa con una clave pueda entrar a ver su ficha para, bueno a veces quiere acordarse de cómo era el libro que leyó como era el título quiere saber cuándo vence el libro o quiere reservar algún libro entonces desde su casa puede reservarlo y a nosotros ya nos va a parecer que por ejemplo tal libro está prestado a un socio y que cuando se devuelva tal socio tiene reservas sobre ese libro entonces ya sabemos que cuando ese libro vuelva no se presta porque queda esperando a la persona así que bueno por ahí le facilita el trabajo a ustedes nos facilita el trabajo también el orden porque bueno los espacios por ahí en los que trabajamos son un poco reducidos y todo el tema del fichero y todo un montón de espacios y bueno lo estamos digamos probando ya lo probamos como te decía el año pasado con un grupo ahora bueno en estos días nos han aparecido algunas cuestiones que fuimos resolviendo hay dos personas de la comisión trabajando con nosotras dos específicamente en eso que durante todo el año pasado estuvieron viendo como las posibilidades digamos que daba el sistema y como ponerlo en las mejores condiciones para nosotros así que bueno es un avance también la gente ya no firma su fichita que ha registrado ahí así que bueno creemos que todo o sea por supuesto todo lo que uno hace es para tratar de brindar un mejor servicio sí para mejorar el servicio seguro tener un mejor control también sobre los materiales y poder que todos puedan acceder más rápidamente bien para finalizar la nota de hoy vamos a reiterar los días en que está abierta la biblioteca y los horarios sí la biblioteca durante el mes de febrero está abierta de lunes a viernes de 8.30 a 11.30 y de 16 a 20 horas bien la biblioteca CC por Antarctica Films Argentina